Vámonos con la información importante que tiene que ver con estos estallidos allá en Hueico, en el estado de Texas, unas millas al norte en el pequeño poblado de West. Resulta que se incendió una fábrica de fertilizantes y esto conlleva a un posterior incendio que ya veremos, lo tenemos paso a paso en sus pantallas. Se habla de hasta 15 muertos y más de 150 heridos y las fuentes policiales aseguran que el accidente ha acabado con por lo menos 50 casas. La detonación en la planta fertilizadora West se pudo escuchar a más de 70 kilómetros de distancia y provocó un pequeño movimiento sísmico de 2.1 grados, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La mitad de la población fue evacuada por los humos tóxicos que salían de la fábrica. Los testigos describieron la explosión como una gran onda expansiva destructiva y el gobernador de Texas, Rick Perry, declaró zona de emergencia a la localidad. Ayer por la noche fue una verdadera pesadilla para esa comunidad, pero como ya he dicho, estamos bendecidos en este estado por tener el mejor equipo de gestión de emergencias en el país y que sin duda estaban en su mejor noche junto con los ciudadanos. A través de un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó que los rezos estaban con el pueblo de West y agradeció a los equipos de emergencia que han trabajado sin descanso para contener la situación y atender a los heridos. Las autoridades también se han centrado en la búsqueda de supervivientes en el perímetro de las casas destruidas, mientras los equipos de salvamento y los bomberos peinan los edificios afectados, algunos reducidos a ruinas. En la investigación del suceso trabajan conjuntamente autoridades locales, estatales, federales, un equipo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos y otro de la Oficina de Seguridad Química. West está situado a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Huaco, recordada por ser el lugar donde murieron más de 80 personas en el asalto de las fuerzas de seguridad a un rancho sede de la secta protestante apocalíptica de los Davidianos, después de varios días sitiado en busca de su líder, David Koresh. Este viernes se cumplen precisamente 20 años de la tragedia. TBCN, Ana Luisa Ruiz.